Rafael López fue detenido por la Policía Nacional en esta ciudad de San Francisco de Macorís, tras querella presentada en su contra por intentar agredir a un hombre solo identificado como Puyeko. Mientras que era conducido al Comando Noreste, negó las imputaciones en su contra, asegurando tienen viejas resillas personales con la supuesta víctima. Estoy preso por una querella que tengo sobre arma y no hay arma. Nunca, no he tenido problemas, nunca me he... ¿Y de parte de quién lo sacan? ¿Eh? ¿De parte de quién lo sacan? De un ladrón llamado Puyeko. ¿Ha tenido problemas? Con él tuve problemas. Discusiones, problemas, ¿cómo sucede? Si le veo al tiro al diablo, lo mato. ¿No te arrepiento? ¿Eh? ¿No te arrepiento? No, no estoy diciendo lo contrario, digo que si le veo al tiro al diablo, si le tiro, le pego, ¿verdad? O sea... Para NTN, su noticiero regional. Yoanni Paulino.